¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A veces era un cuerpo, a veces un escrúpulo, a veces una mentira Rezar por las noches, pedir algo aunque no sabías bien que era Te dejabas llevar por cualquiera que quisiera tocarte Porque te era más fácil no sentir nada ahí Que pararse e intentar comprender lo que había entre las piernas Que solo causaban dolor y problemas Los papás más asentados tomaron el color de su vida en el mar Te quedaste a vivir en la cárcel más cercana Estaba dentro de tu propia caula La habías construido tú con los restos que quedaban de tu infancia Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!